¡Hola Camperuzos! ¿Qué pasa gente? Vengo a anunciaros un cambio en el canal Voy a seguir haciendo directos Tanto de Battlefield 5 Como de Battlefield 1 Porque es un juego que me gusta Que me lo paso bien Con la patrulla Con la gente que conozco Y esto voy a seguir haciéndolo Pero aparte de esto voy a hacer una serie de nuevos directos De algo que es algo nuevo Diferente para mi Una experiencia nueva Y son los directos en realidad virtual Bien ¿Y qué juegos voy a hacer en realidad virtual? Voy a empezar por el que dicen que es el mejor juego del mercado en realidad virtual Que es nada más y nada menos que el Resident Evil No sé si lo conocéis Pero es un juego que dicen que da bastante canguelo Y las dos personas que conozco que lo han jugado no lo han terminado por el nivel de estrés que genera Yo espero poder terminarlo y pienso terminarlo Y pienso que puede ser muy divertido para vosotros el ver mis reacciones dentro del juego Y el nivel de tensión que se me va a generar puede ser muy divertido Y cómo voy a intentar que vosotros podéis percibir esto Bien Voy a colocar un croma detrás ¿Vale? Y esto va a hacer que vosotros me veáis dentro del juego Con lo cual Aunque no vais a poder verlo como yo lo veo Y ni yo lo vivo Sí que vais a poder experimentar lo más cercano a lo que estoy viendo yo Y nada Espero que... Yo pienso que todo esto va a ser muy positivo Para el canal y para vuestra experiencia viéndome a mí Y conocerme también un poquito más a mí Y nada Y espero que os guste Si sois nuevos en el canal suscribiros Si os gusta la idea Dejadmelo en los comentarios O si os gusta algún juego de realidad virtual Que piensáis que puede ir con mi forma de jugar o de ser Ponedmelo Y también dadle al like si os gusta la idea Y os gusta el vídeo Y nada más Nos vemos muy pronto En realidad virtual Hasta luego camperuzos